eh, WO 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 N R C en T IGUAL HERMANO A VOR TE VOY A MATAR EN TODO CASO NO SE CONOCIR PERO SI LO AARES solamente PORQUE ME GUSTA CIPROVISAR NO PIENSO HECERTE DADIO AUCQE SOS VERQUEÑO Y TE MATO HACE AÑOS PORQUE LA VERDAD LOS ENTRA ENTRA POR AMOR Y VOS POR JERMA Porque eso es una joda en esto del caño Ah, te fumo y te mato Después me fumo un caño y en mi paso paso el rato No me sale nada, no estoy chabao pero Vos te vas a trabar, pega mi guapo Último ¿Qué está pasando? Ey, esto no me importa Yo puedo rapear, no importa la hora Con celos a mí no me incomoda Poso ser sufista pero yo viajo por encima en la ola Agus, Agus, ey Último de Rambo, dale 3, 2, 1, díselo No podés conmigo, seguro que esto es físico Yo no te voy a hacer daño, al menos no físico O sea, mi mental para argumentar Seguramente tu vídeo no lo voy a comentar Toda lágrima, te lastimo Cada vez que tiro la rima está ánimo Pero no me desánimo En la fina, no en la fina Pero afino mi navaja que te raja Y como nava seguro ataja Así de siempre Yo voy a partir de la base Y con clase se hacen los compases Va a morirte Esa pega es la fluidez Vos no la entendés Porque soy el potro pegándole de revés Última Esa la fluidez con la que me propagó Yo no pego Me abstengo y no me amago Pero bueno Es así la ninja, el samurai Para ver que yo te tiro Yo te lajo pa'l freestyle Tiempo Aplausos, gente Cambiame de pista Cuatro entradas para Agus ¡Ey! ¡Wow! ¡Wow! ¡Carc! 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 ¡Wow! ¡Wow! ¡Dómenos! ¡Tres! ¡Pum! ¡Díselo! Digo ¡Ey! No pote con mi comida Seguramente te voy a enloquecer ¿Te lo parto en medio? ¡Guacho! ¡Es un placer! ¡Oh! ¡Hazgo el bicho! Cada vez que yo lo tiro al bolsillo Tiro la rima En tarima En alegrima Seguro te parto con tono estribillo ¡Ah! ¡Ultima! ¡Ultima! ¡Ey! ¡Me quedan las últimas! ¡Bueno wey! Cada vez que te drogas ¡Seguro sos hoy el rey! ¡Ey! No pote conmigo ¡Sos un panfén! ¡Ey! ¡Voy a ver! Demostrar lo que no demostró el king En lo que no demostró el king yo tiro la cerrada Vos querés tirar la rima que son preparadas Decís que afilás una navaja mebrada Yo te mato con mi navaja que ya está oxidada Para hacerte daño, ves que no podés En este rato te enseño y te traigo el poder Vos querés fluidez, te enseño de fricteis Vos tirás la rima pero yo no veo nivel Ok, ¿qué pasa? Vos tirás la métrica pero repetís palabras En todo caso sos patética Vos tirás mucho amor, mucha dulzura Cuidate agu, controla que estás diabética Última Ey, no la entendés Me mirás con cara rara hermano Con el río yo pesco el pez En serio, compadre Pesco el pez Estaba muchos años con mi bagre Tiempo El VIP, el VIP Chavales, chavales A la cuenta de 3, 2, 1 Agu Chavales Chavales Chavales